Bien, vamos a ver todos los pasos, despacito, primero sin música, de todo nuestro tango y luego lo haremos con música. Así que comenzamos esta salida, ¿vale? Tendríamos nuestra musiquita que entra y empezaríamos con la llamada. Uno, y dos, las palmadas, eso es, y un, dos, un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, nuestro tren. E. E. Y uno más. Seguido. Cierro. Un, dos, tres, cuatro. Cierro. Cierro. Uno. Dos. Tres. Nuestra siguiente parte. Cuatro. Cinco. Mantengo. Seis. Cierro. Siete. Arriba. Y marcamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Lo hacemos una vez más. Y. Un, dos, tres, cuatro. Y. Uno. Dos. Atrás. Y giro. Marcamos uno. Tango. Dos. Tres. Cuatro veces. Y atrás. Un, dos, tres, cuatro. Van doce. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Nuestro zapateado. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pa, 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 pa. Pa, pa, un, pa, pa, dos. Cinco. Bien. Marcamos un. Dos. Tres. Cuatro. Viene nuestro compás. Un, dos, tres, cuatro. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba la cabeza. Siete. Y marco. Cabeza queda aquí. Uno. Dos. Queda la cabeza al frente. Tres. Cuatro. Y viene nuestro zapateado. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Desplante. Pa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Doble rondellán abajo. Uno. Dos. Y un, y dos, y tres. Un, dos, tres, cuatro. Pa. Marcamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Caminamos. Ah, perdón. Paso y levanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Camino. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Marcamos cuatro tiempos. Con la caderita. Y cuatro. Comenzamos con nuestra pierna derecha. Uno. Dos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Un, dos. Y nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy. Uno. El mutis. Tres. Cuatro. Camino de cabeza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Pa, 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 pa. Giro. Y final. Tres. 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 ¡Gracias!